¡A mi ba, mi ba, mi ba! ¡A mi ba, 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 mi ba es y no el d a ¡Adiós! ¡Ola yo, ola yo! ¡Ola yo, ola yo! ¡Ola yo, ola yo! ¡Que morimos, que morimos! ¡Que morimos, que morimos! ¡Ola yo, ola yo! ¡La baliana se tome! ¡Que te billa balanaza, balanaza comoré! ¡Ah! ¡La balaneaza, balanaza comoré! ¡Galaneaza, balanaza comoré! ¡Ola yo, ola yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!